Shalom, bienvenidos, Salam Ta, Deina y Estelin. Vamos aquí, queremos traer al frente este mensaje corto y en breve. Quizás subamos el video también para que haya más oportunidad de distribuirlo. Bueno, este mensaje, bueno, empecemos diciendo que pues habla Ras Alonso Teferri y reportamos para la Sociedad de León de la Tribu de Juda. La fecha es domingo, julio 31, 2016, son las 2.30 minutos PM. Los invitamos a todos a nuestra página en el internet, la cual es www.sociedadleondejuda.com www.sociedadle.wix.com www.sociedadle.org. www.sociedadle.org. Ahora, este mensaje es en relación a lo que hemos comunicado y gustaría hacerlo otra vez. Es necesario ver todos los videos, estudiarlos y no solamente pretender que haberlo visto en una ocasión es suficiente para haber entendido y recibido de la presentación lo máximo que es capaz uno de recibir de esos estudios. Recomendamos verlos más de una vez y no es para incrementar popularidad nuestra, sino por el bien del pueblo y la comunidad Ras Tafari. Y hemos nosotros testificado en varias ocasiones que en lo personal nos ha tomado en algunas circunstancias 6, 7, 8 veces el repasar el mismo estudio o el video de otra persona para finalmente capturar eso que se nos estaba enseñando y entenderlo a una profundidad muy avanzada. Y también testificamos ya dos o tres veces que volvimos a ver este video y nunca volvimos a entenderlo de la misma forma. Y lo hemos visto dos veces después de haber recibido de él abundancia en riquezas en relación al estudio en Torah. Y dos veces lo hemos visto otra vez y dos veces lo hemos visto otra vez y no hemos podido entender lo mismo. Entonces no exigimos de nadie algo que no exigimos de nosotros mismos de esa oportunidad. Y pues esta invitación a la página en el internet es en particular relacionada al tema de cómo facilitar en nuestro estudio en relación a lo que nosotros Ras Alonso Tafari de la Sociedad León de Tribu de Juda tenemos que traer al frente respecto a nuestro crecimiento como Ras Tafari en Cristo Jesús. En la página principal o en cualquier página dentro de nuestra página dentro de nuestra página en la barra que se encuentra localizada hacia arriba de la página. Si se dirigen quizás a recursos quizás haga un título, subtítulo que diga video directorio pero se me hace que es bajo recursos. No estoy seguro. Revísenlo. El título está en uno de los atajos que se encuentran en las barras por subtítulos pero existe dentro de nuestra página un video directorio. Dentro de él se encuentran los títulos para todos los videos que hemos subido en inglés y en español. Y cuando oprimes al título del video que has elegido entonces te envía directamente a YouTube y te conecta de inmediatamente a ese título que has elegido. Entonces ofrecemos esta oportunidad, este recurso, trabajamos duro para establecerlo. Está a la fecha, quizás los últimos 20 o 30 videos no han estado incluidos pero porque hemos estado subiendo muchos videos así como muy de repente. Así es de que, bueno, quizás los últimos 15 videos no aparezcan en la lista pero todos los otros videos que hemos subido a cualquier canal que hemos subido en YouTube, ya sea en inglés o en español, en inglés Rastafari Fellowship o Rastafari Fellowship 2 y en español LOJ Society Issachar y LOJ Society Español. Todos los videos están en lista y oprimiendo el nombre o el título del video te lleva directamente a YouTube a que lo puedas ver. Quizás esta sea una forma más conveniente o más eficiente de cómo tomar cuenta de qué estudios has recibido, cuáles te faltan y todo eso. Esperemos que les sea útil, que sirva. Realmente invertimos bastante tiempo para conectar los títulos y los atajos y conectarlos siendo que nuestra computadora es muy despacia y pues todas las complicaciones ni siquiera pagamos por la página, es gratis. ¿Por cuál razón? El atajo para ella es un poco alargado pero pues es lo que podemos traer al frente dado la circunstancia económica y pues la oportunidad respecto al tiempo y agregar a esto que nosotros estamos aprendiendo y la mayor parte del tiempo lo utilizamos aprendiendo para traer al frente lo que recibamos. Así inmediatamente no somos estudiados, no somos aprendidos en la Biblia de largo tiempo. Todo es nuevo así como lo es para muchos. Así es de que sí se puede que sea ejemplo. Que estudiando y con una buena voluntad y cuando el empeño se entrega, cuando el esfuerzo se hace, buenas cosas pueden venir. Así es de que si uno puede, todos podemos. Consideremos mi pasado y sabríamos que sí se puede. Hemos llegado lejísimos de donde nos habíamos establecido firmes en nuestra voluntad de ir en contra de todo lo que se relacionaba a Jesús Cristo y todo lo que tenía que ver en relación a la iglesia. Y pues miren que lejos hemos llegado. Todo se puede, sí se puede. No tenemos mucho pero lo que se nos permite lo utilizamos. Así es que vayan a la página y pues busquen video directorio y pues ahí está la lista de todos los videos. Los atajos. Algunos atajos, quizás los últimos atajos que van a aparecer en un tamaño más pequeño, esos son los últimos que hemos subido. Esos están mezclados entre a dónde te lleva el atajo. Es decir, antes de eso, la lista indica a dónde pertenece el atajo, ya sea LOJ Society Izikar o al canal en YouTube LOJ Society Español. Más hacia abajo, en los últimos atajos que hemos subido o pues que hemos puesto al corriente, estos te pueden llevar a el canal en YouTube LOJ Society Izikar o a LOJ Society Español. No hace diferencia porque desde ese momento en adelante fue cuando recuperamos acceso a nuestro canal en YouTube LOJ Society Izikar y también acceso a nuestro canal Rastafire Fellowship, el primero. Y desde ese entonces, los videos que subimos a una página, a un canal o al otro, los subimos en ambos. Así es de que no importa dónde nos dirija el atajo, va a ser el mismo video bajo el mismo título. Pues esa es la única diferencia. Creo que con eso podemos, esperemos, podemos utilizar este recurso para el bien de nuestro crecimiento personal. Así es de que, gracias a todos. De nuevo habla Rastaloso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Y continuemos. Y pues mucho, mucho amor para todos quienes nos reciban. Gracias por todo, por el apoyo y pues, gracias, estudien la Biblia, estudien la Biblia y estudien la Biblia. En ella encontramos gloria a Jalí Selah I, en Cristo Jesús, Yeshua Mashiach, nuestro Señor Negro y Salvador. Bien. Shalom. Gracias a todos.